Hola a todos. Les tengo un palé fuerte para hoy. Vamos a romper las banca. Primeramente gracias a Dios. Por un día más de vida. Descansa en Dios. Entrega tu carga. Él proveerá. Usa la fe para vencer. Dios te cuida, su amor te sostiene. La oscuridad se convertirá en luz. Confía en que Dios proveerá. Señor, te damos gracias porque, por tu amor, somos más que vencedores. Nos has hecho parte de tu, pueblo y nos has dado la victoria. Estamos agradecidos porque, por tu intermedio, somos un ejército de vencedores. Te alabamos. Amén. Suscribanse y activen la campanita. Para que no se pierdan ninguno de los premios. Que doy diarios. Les tengo un premio. Solo hay que tener fe. En el Señor. Que nos vamos a sacar la tripleta. A pensar positivo. Bienvenido a mi canal. Números reales. Creado con el, fin de dar los mejores. Número. Ganadores de las loterías. Les tengo tres. Número de suerte. Para todo el día de hoy. Se pueden jugar. Al derecho o al revés. Para hoy les tengo. El primer número es. El 29. Anotando en este momento. Conce. 29. Darle seguimiento especial. Suerte a todos. Número para asegurar. Tu premio en tu lotería. Favorita hoy. Les traigo los números que van a salir. Ayúdame a, seguir creciendo en este canal. Ayúdame a seguir llegando a más personas. Compartan en grupos de WhatsApp. Por todas las redes sociales. Con energía positiva señores. No se pueden quejar bastante premios. Le estoy dando diario. Vamos con el segundo. Número es el. 20. Suerte a todos con fe 20. El tercer número es el. 46. Buena suerte. No olvides suscribirte. Para que este canal siga creciendo. Gracias a todos por su like y comentario. Bendiciones.